La primera sensación que tuve cuando te vi abajo Vi a ese niño del que hablás en tu libro todo el tiempo O sea, una sonrisa franca, arriba, predispuesto a todo ¿Desde qué hora estás trabajando? No fue tan temprano, como a las 10 de la mañana Me levanté a las 9, terminé anoche a la medianoche Pero no importa Bien, estás dispuesto para todo Pues yo creo que sí Estamos tranquilos, que es lo importante Recién fuera de micrófono hablábamos de que tu infancia había sido súper ajetreada Que habías estado trabajando desde muy pequeño Y que en un momento decidiste, bueno, basta, terminemos con todo ¿Es difícil para un niño ser una estrella? Bueno, en ese momento yo la estaba pasando muy bien Yo estaba viajando, yo estaba conociendo muchas chicas Yo estaba haciendo un sex symbol en mi adolescencia La pasamos bien, sí trabajé mucho Cuando digo la pasamos bien es que éramos un grupo De adolescentes que estábamos en la guerra, ¿no? Como quien dice, digo yo en la guerra porque estábamos fuera de casa Pero viviendo la vida del rock and roll, como quien dice ¿Y eso te permitía hacer todo lo que hace un adolescente común? Bueno, depende, ¿no? Depende en qué país, por llamarlo de alguna manera Y yo digo que ha sido mi lema Se puede hacer de todo, siempre y cuando lo hagas bien No íbamos al centro comercial, pero no sé, viajábamos del mundo Entonces era como una balanza que Si tú me dabas a elegir, bueno, tú quieres volver a casa Ir al cine, o quieres darle la vuelta al mundo Cantar, subir al escenario, sentir el poder del público ¿Qué tú prefieres? No, yo me quedaba con la vida del rock and roll ¿Para vos eso era tener una vida? Eso era lo normal para mí Todo es relativo, ¿no? ¿Qué es normal? Pues bueno, lo que me tocó a mí vivir era eso Y no me arrepiento para nada, al contrario, me encantó ¿Y de chiquito sentías el bichito esto del show business? De estar proyectando hacia afuera ¿Cómo pensaríste de un casting? Yo creo que desde como los nueve años Uno empieza a sentir las cosquillas En la escuela empiezas a ser parte de las obras de teatro ¿Y te destacabas? Bueno, gracias, sí, bueno, no me iba mal No me iba mal Luego fui hasta Monaguillo Entonces, ser Monaguillo es como que, de todas maneras, estás como que en un escenario, ¿no? Y luego empecé a hacer audiciones para programas, perdón, para comerciales de televisión Me elegían en casi todos Entonces, pues, me fue bien Pero igual de los menudo eras el más chiquitito, el más esmirriadito Era una época, era una época, sí ¿Sí? Sí, yo empecé con 12 y el más joven en esa época tenía 14 O sea, son dos edades muy diferentes, ¿no? A esa edad sí A esa edad, dos años es muchísimo En un momento del libro contás que menudo deja de ser una explosión Y tienen que empezar a buscar por otros caminos Que empiezan a hacer cosas de rock y todo ¿En algún momento sentiste que estabas haciendo algo que no te gustaba? Y dijiste, acá se termina Menudo, acá se termina Ricky Martin ¿Cómo es el cambio? Yo estaba cansado, en realidad ¿Te has cansado mucho en tu libro? Hasta los 17 años, yo creo que, más que cansado, aburrido ¿Qué viene más? ¿Qué más viene en la vida? Entonces ya necesitaba como que cerrar ese ciclo y empezar otro ¿Qué quería yo hacer en ese momento? Con 17 años, yo la verdad no sabía No sabía si quería seguir como solista No sabía si quería simplemente irme a la universidad Entonces un día le dije a mi madre que me iba de vacaciones a Nueva York Y nunca me acuerdo No sabía si quería seguir los